El Espíritu Santo 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 Esperamos la incorporación de El campeón Dixon Moreno Quien portará la bandera De la República Bolivariana De Venezuela De la República Bolivariana De la República Bolivariana Ingresó el campeón nacional Dixon Moreno completando entonces nuestro bosque de banderas a quienes invitamos a avanzar y vamos a tributar un caluroso aplauso a estas cuatro glorias del coleo venezolano que hoy conforman nuestro bosque de banderas como les decía al inicio la bandera de Venezuela la aporta el campeón nacional Dixon Moreno del estado Táchira la bandera de la Federación Venezolana de Coleo portada por el campeón nacional Julio Balbuena de Carabobo la bandera del Instituto Nacional del Deporte portada por el multicampeón nacional Lisandro el Neo Azuaje ficha del estado Carabobo y la bandera del estado anfitrión portada por el campeón nacional Luis Pérez de Yaracuy avanzando lentamente por el centro de la manga y hacia el centro de la misma estos cuatro grandes campeones de nuestro país quienes conforman nuestro bosque de banderas a continuación comenzamos a recibir a las diferentes delegaciones que dicen presente en estos campeonatos nacionales de las categorías máster y super máster y vamos a invitar en primer término al equipo campeón de la edición pasada nos referimos nada más y nada menos que a los coheteros de Miranda su presidente Félix Péazpán sus atletas en la categoría máster el campeón nacional Baudilio Arturo López Carlos Plaza Eduardo García José Vicente Soto el campeón nacional Wilsor Granadillo en la categoría Super Máster el multicampeón nacional Superman del coleo Félix Omar Gamarra el campeón nacional Pedro Ron el delegado Félix Péazpán subdelegado César Ron capitán Pedro Ron y subcapitán Orlando Rodríguez de igual manera para la categoría máster el capitán será Luis Péazpán y el subdelegado Germán Suárez fuerte el aplauso para la delegación del estado Miranda cantando un recio joropo de medianoche para el día o un pasaje tabanero repleto de melodía mi lindo estado Miranda suelo de mucha valía donde el coleo es un deporte de destreza y valentía tenemos varios campeones en muchas categorías y el nombre de Pedro Lucio por siempre perduraría Eloy Carpio Tomás Guardia son pura veteranía el campeón ante ustedes desfila entonces la delegación que viene a defender el título el estado Miranda vamos a recibir seguidamente a la representación del estado Amazonas su presidente Gerson Padrón sus atletas en la categoría máster Andrés Rendón José Barreto Juan Jaramillo Marcos Centeno Mario Santos Rafael Jaramillo Rafael Jaramillo delegada Vanessa Hurtado subdelegado Silvio Padrón su capitán será Blas Gómez y subcapitán Juan Ávila adelante la representación del estado Amazonas esperamos por el ingreso de la representación de Amazonas háganos señas desde allá del coso si se está oyendo el sonido por favor para descartar que es que no nos están oyendo Tengo mi torpita en la selva además que el diamante y el oro es bajo como una sosa que me enseñó a querer la pieza si es guay si es guay y es hermosa Amazonas si es guay si es guay y es hermosa Amazonas hacemos por tercera vez el llamado a la delegación del estado Amazonas para su ingreso a la manga vienen ingresando entonces los representantes de Amazonas vengan avanzando coñadores avancen Algalope coñadores de Amazonas continuamos recibiendo delegaciones en este campeonato nacional categoría máster y super máster e invitamos a la representación del estado Anzuategui su presidente Armando Fracasi sus atletas Carlos Balsa César Barrios el campeón nacional Eufrancio Andrade Hernández Fidel Salazar José Barrios José López Juan Bautista Hernández campeón nacional Juan Carlos Rengel su delegada Emerlis Medina su delegado Armando Fracasi capitán Jolber González su capitán Pablo Carreño en la categoría máster Abelino Solórzano su atleta en esta categoría fuerte el aplauso para los representantes del estado Anzuategui Música 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 Recibamos a continuación a los representantes del estado Apure su presidente Osmel Hernández sus coleadores en la categoría máster César Soto Franklin Franklin Piña Juan Ojeda Luis Zelaya Pedro Solórzano Sergio Omaña el campeón nacional Sergio Omaña delegada Alemania Aquino subdelegado subdelegado Osmel Hernández capitán Hernián Cianabey subcapitán Ronald Zelaya en la categoría supermáster sus representantes son Simón Pérez solamente Simón Pérez en el supermáster por Anapure fuerte el aplauso para ellos traigo polvo del camino traigo polvo del camino traigo la espuma del río traigo polvo del camino traigo polvo del camino traigo la espuma del río yo monté el mejor caballo que era sido en el Apure aquel que siempre amarraba debajo de un melecure recuerdo pase nadando recuerdo pase nadando con mi caballo recibamos a continuación a los representantes del estado Aragua su presidente Iván Rodríguez sus atletas en la categoría máster Edwin Rocha Jimmy Martínez Luis Hidalgo Ramiro Castillo el campeón nacional Santiago Molina delegado Jesús Artaona subdelegada Selimar López capitán Agustín Martínez subcapitán José Jacome y sus representantes en la categoría supermáster son los siguientes Ángelo del Negro Gerardo Campos Gerardo Campos Leonardo Becerra Toribio Crespo fuerte el aplauso para los representantes del estado Aragua con esta palabra con esta palabra te quiero cantar mi tierra haragüeña no tiene rival feliz porque hoy hago realidad mi sueño de cantarte algo terruño haragüeño el rey concepción nos puso en las nubes con Miguel Cabrera barrio y al tuve con esta parranda te quiero cantar mi tierra paragüeña no tiene rival con esta parranda te quiero cantar mi tierra invitamos a continuación para que ingresen a la vanga a los representantes del estado Barinas su presidente el abogado Will Rangel sus atletas en la categoría máster Alexander Colmenares Aníbal Hurtado José Salcedo Juan Torres Manuel Ávila delegada Ayexa Hurtado Capitán Juan Perosa en la categoría Super Máster Adelso Cortés el campeón nacional Edgar Rodríguez el campeón nacional Eugenio Caballero Oscar Vázquez fuerte el aplauso para los representantes del estado Barinas yo traigo un grito llanero que me nació de te quiero para cantarte Barinas paisaje de ensoñación que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas por eso cuando te canto por eso cuando te canto traigo el olor del más tranto y el colorio de tus flores si bien sé que tus mujeres tienen rosas y claveles del lleno de mis amores linda Barinas tierra vamos a recibir a continuación a los representantes del estado Bolívar su presidente Ernesto Fernández sus atletas Cipriano Cipriano Cazañas Delio Pinto Demetrio Torrealba Gerson Escorcha Luis Ponce delegado Carlos López capitán Luis Galue subcapitán José Antonio Moreno Fuerte el aplauso para los representantes del estado Bolívar Salud Música ¡Vamos a recibir seguidamente a los representantes del Estado Carabajo! Su presidente, Gabriel Marinelli. Sus atletas en la categoría máster, el campeón nacional, Alí Azuaje, el campeón nacional, Arnaldo Armas, Carlos Pineda, Douglas Rodríguez, el campeón nacional, Lisandro Azuaje, Raelso Mota, delegado, Edgardo Mendoza, capitán o subdelegado, Julio Silva. Capitán, el campeón nacional, Levia Azuaje. Su capitán, el campeón nacional, Javier Moreno. Su representación en la categoría supermáster. Con los atletas, el campeón nacional, Julio Balbuena, el campeón nacional, Raimundo Barreto, Simón Rodríguez, Vladimir Arenas. Fuerte el aplauso para los representantes del Estado Carabajo. Que venía saliendo el sol con el canto de los gallos y el rocio madrugador huele a cincho y a totumas, a rebo y a botalón. Es un toro cachalero, es pecerro mamantón, es cañavera dulcito, listo para el papelón. Huele a chaparral floreado, huele a mastrán topollón, cual los labios de mi negra rojos como el cun de amor. A Valencia con cariño, si con cariño nació esta composición. Con armas, cuatro y maracas, cuatro y maracas, los reyes de mi folclor. A continuación ingresan a la manga los goleadores que representan al Estado Cogedes. Su presidente, Felian Vargas. Sus atletas en la categoría máster, Díctor Hernández. Simón González. Eduardo Acosta. Eduardo Acosta. Juan González. Kelvin Castro. Luis Nakata. Miguel Rodríguez. Rodolfo Rodríguez. Delegado Albert Gutiérrez. Capitán, el campeón nacional Antonio Uzcategui. En la categoría supermáster, el campeón nacional Alexis Saular. Y Manuel Carvajal. Fuerte el aplauso para la representación del Estado Cogedes. Con muchachas a granel, música criolla y ternera. Tarde de toros coleados, con retrenta y bailadera. Me cuentan que Inés Carrillo y Silvio Cancine llevarán sus muchacheras. Que de medianoche pa' el día, todito el baúl será purita candela. Purita candela, el baúl es un pueblito de gente buena y sincera. Seguimos recibiendo a las delegaciones participantes en estos campeonatos nacionales de la categoría máster y supermáster. Y a continuación ingresarán los representantes del Estado Delta Amacuro. Su presidente, Rafael Guevara. Sus atletas. El campeón nacional, José Jaime Azuaje. José Sánchez. Lisandro Hernández. Luis Girán. El campeón nacional, Pedro Sedeño. Delegado, Juan Frías. Subdelegado, Francisco Frías. Capitán, Jorwin Pinto Frías. Y su capitán, Juan Borges. Fuerte el aplauso para la delegación del Delta Amacuro. Voy a salir de parranda, ya tengo el arma en la puerta. El cuatrista y marajero están en la camioneta. El canto lo pongo yo con metáforas y letras. Gloreando mi inspiración como lo hacen los poetas. Llegaría hasta tu cupita. Bello territorio del talleta. Un amigo mío que a mí ya nos representa. Ese Francisco Balor. Recibamos seguidamente a la representación del Distrito Capital. Su presidente, Wolfán Colmenares. Sus atletas en la categoría Máster. Federico Contreras. Francisco Aponte. Jesús Ávila. Jorge Ramos. Pablo Tejada. William Chirimeli. Delegada, Josinilena Sánchez. Capitán, José Nicolás Sánchez. En la categoría Supermáster. Alfonso Mendoza y Menchor Gutiérrez. Fuerte el aplauso para los representantes del Distrito Capital. Caracas, caracas, yo te canto, yo no te guía. Para que me pare el tiempo, te perdure la alegría. Caracas, caracas, yo te canto, yo no te guía. Para que me pare el tiempo, te perdure la alegría. Es tilpe de viejos tiempos, la ciudad de Tarahimana. Que defendieron ancestros con su alura sin más ganas. Es tilpe de viejos tiempos, la ciudad de Tarahimana. Que defendieron ancestros con su alura sin más ganas. Caracas, caracas, yo te canto. Recibamos seguidamente a la representación del Estado Falcón. Su presidenta, Laurin Bello. Sus atletas. Sus atletas. Amilcar Chirinos. Humberto Lucena. El campeón nacional, José Luis Valderrama. Juan Leones. Renato. Renato Suárez. Rolando Crasto. Delegado Samer Agdalá. Subdelegada Laurin Bello. Capitán Héctor Sánchez. Subcapitán, el campeón nacional, José Leones. Acompañado de su madrina, Gabriela Herrera. Y corregimos acá el apellido de Renato Jorge Suárez. Adelante, falconianos. Fuerte el aplauso para ellos. Amigos, Jairo Montoya, despídase del local. Ay, entre palmas y montañas ya se puede divisar el bello pueblo de Tucaja. Donde el turismo es formal. Seguimos avanzando, seguimos recibiendo delegaciones en la Don Pedro Maya de San Felipe. Y en esta ocasión, invitamos a los representantes del Estado Huarico para que ingresen a la manga. Subpresidente, Sergio Rodríguez. Sus atletas. En la categoría máster. El campeón nacional, Francisco Castro Correa. José Gutiérrez. Juan Daniel. Ricardo Silva. El campeón nacional, Salvador Gordil. Delegada, Emily Rodríguez. Subdelegado, Rogelio Santana. Capitán, Daniel Zaha. Subcapitán, Juan Tobar. En la categoría, Supermaster. Amable González y el general del coleo, multicampeón nacional, Jesús Aguilera. Adelante, los coleadores del Estado Huarico. Huariqueños como yo, hombres de soca y sabana. Que en cuestiones de coleo ninguno les da la talla. Y no es que lo diga yo, pues un año todo el tiempo vale más que mil palabras. Vale más que mil palabras. Y quien crea que no es así, que son cosas de jactancia. Que pregunte por los míos, a cualquier pueblo que vaya. Pa' que le digan campeones, que esos nadie se los gana. En la niña feliz sola, como otro saque de puerta, efectiva la coleada. Recibimos, seguidamente, a la representación del Estado La Guaira. Su presidente, Mauro Perdomo. Sus atletas. En la categoría Master, Gustavo Huacarán. Nelson Navas. Rubén Pérez. El campeón nacional, William González. Willy García. Delegado, José Daniel Rojas. Subdelegado, Eric Gutiérrez. Capitán, Juan Sarmiento. Subcapitán, Eduardo González. Fuerte la representación. Perdón, fuerte el aplauso para la representación del Estado La Guaira. ¡Eh, eh, eh, la Baila! 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 Vamos seguidamente a la representación del Estado, Lara. Su presidente, Rafael Rodríguez. Sus atletas en la categoría máster. Ali Leal, Emisael Jiménez, Hernán Figueroa, Miguel Núñez, Tani Vargas. Delegado Ricardo Aponte, subdelegado Rafael Rodríguez, capitán Jesús Guanipa. Subcapitán, Carlos Sereno. Su representación en la categoría supermáster. El campeón nacional, Henry Mujica. El campeón nacional, Jorge Subillaga. Fuerte el aplauso para la representación del Estado, Lara. El campeón nacional, Jorge Subillaga. Porque yo soy don Puyardo. Dégalame un beso. Seguimos avanzando, seguimos recibiendo atletas de diferentes partes de la geografía patria. Y en esta ocasión invitamos a la representación del Estado Mérida para que haga su ingreso a la don Pedro Maya de San Felipe. Su presidente, Juan Altuve. Sus atletas en la categoría máster. Alfredo De Hoy. Francisco Ravelo. José Reyes. José Camelia. Luis Miguel Núñez. Manuel Barrios. Delegado Juan Altuve. Subdelegada Bicet de Muso. Capitán Juan García. Subcapitán Osman Arcila. En la categoría supermáster. Alonso Guevara. José Díaz. Noel Navas. Pedro Escalona. Y Sergio Guillén. Fuerte el aplauso para la representación del Estado Mérida. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Delegada María Loreto Subdelegado Carlos Reyes Capitán Daniel Ríos Subcapitán César Aristimuño ¡Fuerte el aplauso para el Estado Monagas! 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 Rafael Márquez Rafael Núñez Ricardo de Acevedo El campeón nacional Saúl García Delegada Carmen Acosta Capitán Jonathan Mejías Subdelegado Jesús Ramos Subcapitán Rubén González En la categoría Supermaster Elías Rivero ¡Adelante, coleadores de Nueva Esparta! ¡Fuerte el aplauso para el Estado Monagas! Yo me vengo divirtiendo Pero me viene siguiendo de afuera una piraguita Como la coste bonita Yo me vengo divirtiendo Pero me viene siguiendo de afuera una piraguita En los ramales del golfo lo pescamos En lo profundo del mar donde vivía Y lo pescamos en la landia Nueva Esparta Vamos a recibir seguidamente a la representación del Estado portuguesa, su presidente Francisco Pérez, sus atletas en la categoría máster, Andrés Borges, Francisco Bellera, Guillermo Nieto, José Machado, Luis López, Manuel Barrios, Oscar Flores, delegado Fernando Gaviria, capitán Edwin Suárez, subcapitán Amado Salazar, su representación en la categoría supermáster, Amado Salazar y Ángel Rodríguez, fuerte el aplauso para los representantes del Estado portuguesa. Se lo demuestran, tienen fuerza y gallardía, al igual los dirigentes que trabajan día a día. Desde el año 2001 comienza la hegemonía, es la asociación del año, por siempre reconocía. Por siempre reconocía en la asociación del año, medalla de oro en los juegos, que a tres veces lo han logrado. Seguidamente recibamos a la representación del Estado Sucre, su presidente Carmelo Escalia, sus atletas en la categoría máster, Ernesto Candiales, Fabián Ortiz, Félix Salazar, Javier Arellano, Miguel Contreras, delegada Cris Martínez, capitán Luis Gelambi, subcapitán David Castro, subdelegado Richard Gómez, fuerte el aplauso para el Estado Sucre. Oye hermano, soy de la tierra oriental, canto polo, estribillo y galerón, orgulloso porque soy de Cumaná, de esta bella y muy bonita región, complacido me siento del Manzanares, de Caigüire, Santa Inés y del Peñío, San Francisco, Alta Gracia y de San Luis, que adornan a mi perruño con su claro y bello sol, San Francisco, Alta Gracia y de San Luis. Invitamos para que a continuación ingresen a la manga los representantes del Estado Táchira, su presidente Franklin Ortega, sus atletas en la categoría máster, el campeón nacional Dixon Moreno, Javier Castro, el multicampeón nacional Luis Eduardo Londoño, el campeón nacional Omar Ramírez, Ángel Sánchez, delegada Ismaíri Pérez, capitán Anderson Hernández, en la categoría super máster, el atleta Jesús Contreras, fuerte el aplauso para el Estado Táchira. ¡Avanza el define y recibimos a continuación el Estado Trujillo! Su presidente, Manuel Ramos, su atleta categoría máster, Guillermo Gili, Jenfer Castro, José Gregorio Darias, campeón nacional, Luis Cabrera, campeón nacional, Luis Carlos Montenegro, Rafael Atencio, campeón nacional y el delegado William Torrealba. Su capitán, José Daniel Oliveros, su delegado Ricardo Morillo, su capitán Santos Gutiérrez, en la categoría super máster, Leonel Fernández, Nelson Sarmiento, Rafael Castillo. ¡Adelante el Estado Trujillo! ¡Goyaracuyano a la nómina de Yaracuy! ¡Ay, y Goyito Daria, campeón nacional de coleo! Igualmente, una gloria del coleo portugueseno, Leonel Fernández. ¡Avanza el define y recibimos al Estado Zulia! Su presidente, Fran López, sus atletas categoría máster, Egar Moreno, Gregorio Suárez, José Pérez, Omar Soto, Víctor Manuel Rodríguez, Ibran Rodríguez, delegado Fran López, subdelegada Mariana Alvarado, Antonio Luque será su capitán, y su capitán Gregorio Suárez. En la categoría super máster, César Álvarez, Darwin Bermúdez y Luis Falcón. ¡Adelante el Estado Zulia! ¡Adelante el Estado Zulia! Sin darme cuenta, tiemblo, sin querer estoy llorando. ¡Oh, oh, oh, oh! Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Cuando voy a Maracaibo, y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se denuncia. Vamos a recibir a continuación al Estado Anfitrión, el Estado Yaracuy, su representación integrada por su presidente José Manuel León, sus atletas en la categoría máster, Andrés Lugo, Antonio García, Carlos Belisario, el campeón nacional Harold Ramos, Julio Arteaga, delegado Andrés Arias, subdelegado Froilán Gil, capitán José Rodríguez, su capitán Cleiderman Anzola, en la categoría supermáster. Sus atletas, Carlos Mendoza, Carlos Avendaño, Domingo Garrido, Ernesto Mujica, Juan Avendaño, el campeón nacional Luis Pérez, Marcos González. Fuerte el aplauso para los hijos mayores de María Leónza, la representación del Estado Yaracuy. Al suelo yaracuyano que almiro con gran respeto, pongo la mano en mi pecho como pidiéndole a Dios, que le dé fuerza a mi voz, fuerza a mi voz y aclare la musa mía, para seguir la armonía, para seguir la armonía que hace tiempo comenzó. San Felipe, tú que eres, pueblo querido, la capital de tu estado, le dedico entusiasmado este verso a tus mujeres, quiero caer en las redes de una preciosa dueña, para convertirla en mi dueña, ay, en mi dueña de todas mis emociones, y cantarle mi canción, y cantarle mi canción a su bonita resueña. Se viene regresando hacia el centro la representación de Yaracuy, hacia el centro, aquí tienen el espacio donde se ubican como estado anfitrión de este, o de estos campeonatos nacionales, el máster en su trigésima edición, y el supermáster en su vigésima edición. Ante ustedes, las 24 entidades federales, que se agrupan en la Federación Venezolana de Coleo, diciendo presente, en este evento que reúne la historia viviente del coleo venezolano. Categoría máster, coleadores mayores de 50 años, categoría supermáster, coleadores mayores de 60 años, historia viva, que dice presente hoy acá en la Don Pedro Maya de San Felipe Yaracuy. Continuando con el protocolo de rigor, vamos a continuación a oír las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Gloria al bravo pueblo que el lluvio avanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el lluvio avanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡El pobre insulto! ¡A libertad que vivió! ¡Éste santo nombre, templo del valor, ¡el filetorismo, dieocrales místas! ¡Éste santo nombre, a este santo nombre, templo del valor, ¡éste santo nombre, hustolas místas! Él vive el marismo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el chubo lanzó, la ley respetando la virtud y amor, gloria al bravo pueblo que el chubo lanzó, la ley respetando la triunfó y honor. A continuación, himno del estado Yaracuy. La opulencia de mi zona, la virtud de mis varones. De mis varones, de mis varones, dominada la España invasora, mis extensas y ricas comarcas, repletando insaciables sus carcas, con la salvia vital de mi flora. El soberbio castillo almenado, en el puerto cabello se enfrenta, fue construido con aros filmados, a mi zona fuera sopulenta. La opulencia de mi zona, la virtud de mis varones. La opulencia de mi zona, la virtud de mis varones, de mis varones, de mis varones. A continuación, himno al deporte. De la flecha de par y a occidente, y del mar a las selvas del sur, impetuosos el brazo y la frente, y del sol nuestra audaz juventud. De la flecha de par y a occidente, y del mar a las selvas del sur, impetuosos el brazo y la frente, y del sol nuestra audaz juventud. De la flecha de par y a occidente, y del mar a las selvas del sur, impetuosos el brazo y la frente, y del sol nuestra audaz juventud. De la flecha de par y a occidente, y del mar a las selvas del sur, impetuosos el brazo y la frente, y del sol nuestra audaz juventud. Seguidamente, himno al coleo. Desde el gozo a tal tapón, se prendió la fiesta buena, fiesta de toros coleados, en todita Venezuela. Y una puesta, filo el lomo, nos pone fuego en las venas, y nos coloca en el pecho, por cinta nuestra bandera. Se ve el camino clarito hasta el horizonte, y las espigas del monte se van vistiendo de sol, para cortejar el paso del jinete coleador. Floreadita está la talanquera, hay muchachas lindas a montón, los caballos, los jinetes ya dispuestos, y con la cola lo nuestro, porque lo nuestro es mejor. Seguidamente, oración del coleo, oración a la Virgen de la Caridad. Santísima Virgen de la Caridad, patrona y madrina de todos los coleadores del mundo, Virgen Santísima, Reina y Señora, hoy iniciamos una competencia donde arriesgamos la vida, la integridad física, donde nuestra moral puede ser víctima de bajas pasiones. Ayúdanos a ser hábiles y fuertes, protégenos y cubre con tu manto todo lo que pueda perjudicar la marcha correcta de nuestro deporte. Alumbra a los coleadores, directivos, jueces, técnicos, cabalgaduras, equipo, público, empresarios, autoridades, caballericeros, reinas y trabajadores en general. Ilumina nuestra cédula, sobre todo a las autoridades para que actúen con equidad y justicia, respetando los reglamentos. Permítenos culminar todos los eventos con alegría, conformidad y felicidad. Que todo transcurra bajo tu protección divina, piadosa reina y madrina de nuestros toros coleados. Humildemente solicitamos tu bendición y amparo. Protégenos por donde transite. Amén. Seguidamente, minuto de silencio en memoria de la señora María Lourdes Parra de Gil, quien en vida fuese madre del señor Froylan Gil, secretario general de la Asociación de Coleo del Estado Yaracuy. Comienza a correr el minuto de silencio. Gracias. Gracias. Descanse en paz entonces el alma de María Lourdes Parra de Gil, quien desde ayer dejó de acompañarnos físicamente. Nuestras palabras de solidaridad para el secretario general de la Asociación de Coleo Yaracuy, nuestro amigo Froylan Polancho Gil. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del ciudadano presidente de la Asociación de Coleo del Estado Yaracuy, José León. Muy buenos días, tengan todos. Es para mí un orgullo en representación de la Asociación de Coleo del Estado Yaracuy tenerlos presentes una tan nutrida población de atletas que en realidad es un orgullo poder atenderlos o poder recibirlos, si era en fritrión de una forma u otra, pero tratar de cumplir con todos los requisitos y poder realizar este campeonato nacional. Luego de recibir un llamado de auxilio, si se quiere, de nuestro presidente de la Federación Nacional del Coleo, el ingeniero Raúl García, del presidente de la Asociación de Atletas, como es el campeón nacional, Arnaldo Armas, bueno, en escasos diez días, escasos diez días, nos organizamos conjuntamente con la federación y bueno, aquí tenemos un campeonato categoría máster y super máster que con el mayor orgullo queremos que sea para satisfacción de todos y que realmente cuenten que en Yaracuy sí se puede realizar campeonatos nacionales y bueno, en la medida de lo posible estaremos atentos por cualquier llamado. Muchas gracias, sean todos bienvenidos y bueno, que ganen mejor. Siéntanse, Yaracuyano. Fuerte el aplauso para el presidente de la Asociación de Coleo del Estado Yaracuy, José Pepe León, quien acaba de darnos sus palabras de bienvenida. A continuación, palabras a cargo del ciudadano presidente de la Federación Venezolana de Coleo, el ingeniero José Raúl García García. Adelante, presidente. Gracias, Ramón. Bueno, primero, saludo a todos, a todos grandes atletas, colegadores, a todo el público presente y de una vez debo pedirle disculpas a los que pudimos incomodar por el cambio que se realizó. Pero estamos en un puesto que hay que gerenciar. Teníamos cuatro opciones para realizar el campeonato. Una de ellas era suspenderlo, que no era una opción para mí. Una de ellas era aumentarle el costo a las asociaciones, que no era una opción para mí. El otro era disminuirle la calidad para hacerlo más económico, que tampoco era una opción para mí. Y nos queda la cuarta, que era cambiarlo a un estado donde tuviéramos las condiciones para realizarlo. Aquí, Arnaldito Armas, Arnaldo Armas, que es el presidente de la Comisión de Atletas, mi persona, nos pusimos en contacto y tratamos de mantenerlo en Valencia, pero no fue posible. Y de verdad le damos las gracias a Pepe León. Yo les pido un aplauso de todos ustedes para él. Porque no solamente hizo un esfuerzo en arreglar algunos detalles que tenía en la manga, presidente, desde que hicimos de la para acá, sino que también colaboró bajándole el costo al ganado. Por eso es que estamos aquí hoy. Y yo, presidente, muy agradecido por ese apoyo. Y bueno, como siempre les digo, ustedes son la historia del colegio. Aquí van a haber 140 colegios en acción. O sea, que va a haber un poco más por fuera. Y yo ahorita he sacado una cuenta que promediándolos tienen 40 años, el promedio de los toros quizás más. Eso es a 5.600 campeonatos presentes. Que estoy seguro que son casi 10.000. Porque más de uno ha ido a dos o tres campeonatos por año. Entonces, aquí está la historia de nuestro deporte, la historia que tenemos que mantener, la historia que tenemos que ayudar a que se mantenga el tiempo. Le doy las gracias a todos por estar aquí, por confiar en nuestra gestión. Y como decimos en todos los campeonatos, todos son buenos, que gane el que le toque. Fuerte el aplauso para el presidente de la Federación Venezolana de Colegio, quien nos acaba de dar sus palabras de bienvenida. Seguidamente se procederá a la entrega de camisas a los campeones defensores. Vamos a llamar al campeón defensor de la categoría máster. Viene de titularse en la 29ª edición. Nos referimos al campeón nacional, Dixon Moreno. Recibe entonces el campeón nacional, Dixon Moreno, de mano de las autoridades de la Federación Venezolana de Colegio, la camisa que lo identifica como campeón defensor. En este caso, defensor de la categoría máster. Vamos a llamar seguidamente al campeón defensor de la categoría super máster. Obteniendo este título en la 19ª edición de esta categoría. Nos referimos nada más y nada menos que al yaracuyano Luis Pérez. Recibiendo entonces su camisa que lo distingue como ser el campeón defensor del título en la categoría super máster. Éxito entonces a los campeones defensores. Acto seguido, el presidente de la Federación Venezolana de Colegio procederá a hacer entrega de los carnets a los siguientes campeones nacionales. Pedro Cedeño, del estado Delta Macuro. Recibiendo su carnet de campeón nacional, Pedro José Cedeño Ochoa. Ramón, como son casi 14 carnets, creo que vamos a entregar, que son las deudas que tenemos desde que comenzamos en la Federación. Vamos a ponerlo a todos aquí para entregarse los carnets y después tomamos la foto general. Llamamos también a Noel Tirado, que creo que nos está participando, Juan Fernando Barreto, Luis Pérez. Vente, Luis, nuevamente. El campeón nacional, Santiago Molina. Harold Ramos, Alí Azuaje, Salvador Gordil, José Luis Valderrama, Lisandro Azuaje, Julio Balbuena, Félix Gamarra y Don Jesús Aguilera. Los campeones que van a recibir en este momento de parte de la Federación Venezolana de Colegio, los carnets que los acreditan como campeones nacionales. Aclarando que para la emisión de los carnets siempre es necesario que llegue a la Federación Venezolana de Colegio las correspondientes fotografías para que se pueda proceder con la impresión de estos carnets. Ya el presidente se los va a presentar y le va a indicar cuál es el contenido de dichos carnets. Sí, Dixon Moreno también está dentro de los que va a recibir en este momento el carnet. Presidente, para que les diga a ellos cuál es el contenido que hoy día tiene este carnet de campeón. mire aquí este carnet este carnet vamos a mostrar que es el de Jesús el carnet que dice que es campeón Jesús están todos los campeonatos que ha ganado desde la categoría C en 1974 hasta el Supermate 2019-2020. Nada más, yo saqué mal el promedio dije que 40 por eso son muchos más. Bueno, todos sus carnets van a ser así y el que quede campeón aquí que tenga esto se le agregará el campeonato que viene también. Entonces, bueno, esto es una de las deudas que teníamos con ustedes que ya las vamos a saldar. Recibe entonces el carnet el Superman del coleo Don Omar Gamarra recibe el carnet el general del coleo Don Jesús Aguilera recibe su carnet el campeón nacional Julio Balbuena recibiendo ahora el carnet del campeón nacional Santiago El Prieto Molina A continuación recibe el carnet el campeón nacional Salvador Gordil Arena Levanta la cara porque no le veo por el sombrero o sea quien voy a nombrar Harold el campeón nacional Harold Ramos el campeón nacional Luis Pérez no vino el de el de Neo no si vino el campeón nacional Isandro el Neo Azuaje otro de los grandes campeones de este país el campeón nacional Dixon el Cholo Moreno el campeón nacional Pedro Cedeño también recibiendo su carnet el campeón nacional Ali Azuaje y este levante para ver quien es el que voy a nombrar el campeón nacional José Luis Valderrama fuerte el aplauso para estos campeones de nuestro país que hoy reciben de manos de la Federación Venezolana de Coleo los carnets que los identifican como los que son grandes representantes de nuestro folclor de nuestras culturas de nuestras tradiciones y nuestro deporte los toros coleados campeones nacionales mil felicitaciones vamos a llamar a continuación al campeón nacional Alexis Aular para que en representación de todos los atletas participantes solicite el permiso para dar inicio a la competencia buenos días presidente de la Federación Venezolana de Coleo señor Raúl García y demás miembros le solicito el permiso para iniciar el campeonato buenos días colegiador campeón para mí un honor darle permiso para competir para compensar la competencia permiso concedido adelante fuerte el aplauso para el campeón nacional Alexis Elbejuco Aular quien fue el encargado de solicitar el permiso para dar inicio a este campeonato invitamos a continuación a los atletas en que vayan de manera organizada desalojando la manga vayan a prepararse vayan a colocarse sus uniformes de competencia mis hijos porque en pocos momentos vamos a dar inicio a la competencia los colegiadores se van preparando mientras ellos se preparan vamos a regar la manga y el personal técnico que estará elaborando durante la primera ronda serán los siguientes y oficialmente a la una de la tarde se estará iniciando la competencia oídos colegiadores oídos delegados amigos del público una de la tarde daremos inicio a la competencia el juez central será don Nicolás El Pelón Espinosa la anotadora del centro El Simar Aponte el juez de coso Efraín Blonder anotadora del coso Yelix Sabriseño juez de tapón Jaice Torres anotador del tapón Carlos Castillo cronometrista César Sevilla intercomunicador José Arteaga jueces de corral Juan Sivira y Carlos Castejón juez de manga hacia la zona del coso José Gorín juez de manga hacia la zona del tapón Francisco Alvarado como juez suplente Efraín Blonder la mesa técnica con George Villegas Gabriel González y Neomar Zanoja como anotadora de parciales Maribet Medina su auxiliar Eduard Rosales y el coordinador de la ronda será el profesor Tulio Rafael Bonilla Hernández así que esperamos entonces que los coleadores vayan a acomodarse vayan a colocarse sus uniformes de competencia que se riegue la manga el personal técnico se va ubicando y a la una de la tarde exactamente estará saliendo el primer toro por el toril de la Don Pedro Maya vamos a una pausa musical Seven Sky gracias gracias profesor y gracias a todos a la tarde que se despegue la manga Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Energía que transforma. Gracias. 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 listos para ir más allá de los límites presentamos las nuevas y poderosas baterías VGT Power diseñadas para alimentar tu travesía sin importar lo difícil que sea el camino con tecnología de vanguardia para un rendimiento excepcional VGT Power energía que transforma Y. Nuestra parte de la vida con un en el sistema deульcato o de la vida de la vida de la vida. Título 5, 9, 6, 7, 16, 9, 10, 10, 11. Bienvenidos a la vida. Título 5, 11, 21, 11, 11, 12. A. Título 5, 15, 12. Gracias por ver el video. 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 Energía que transforma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. BGT Power. 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 que transforma. Gracias por ver el video. 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 Presentamos las nuevas y poderosas baterías PGT Power, diseñadas para alimentar tu travesía sin importar lo difícil que sea el camino. Con tecnología de vanguardia para un rendimiento excepcional. PGT Power, energía que transforma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nicolás Belón Espinoza. Gracias. 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 Marcos González en el gran pito de Antonio García del Yaracuy. Simón Rodríguez en el príncipe de Hernán Seija de Carabobo. Tres colegadores. Turno patrocinado por Globovisión y Agropecuaria Capa 12. Este turno es categoría máster. Perdón, super máster. O sea, los viejitos de 70. Puerta uno. Le está corriendo el minuto al colegador que falta. Tranca la puerta. Entró el colegador. Nené, blonder. Dale puerta. Toro y abierto. Seguido Toro. Toro solo. Toro, solo. Toro, solo. Toro, solo, solo, solo. Y ahora con el Toro. Marco González, Toro con las pandas de la pata y el Toro. Y el Toro se cayó. Toro, solo, solo, solo. Toro, joder, con el Toro. Al campeón nacional, Alexis Aular. En la Flor Sabanera se fue. Y el Toro va en poliando, va en poliando, va en poliando. Y por el fin de la mamá se cayó esta vez. Se para el Toro. Para vos, con el Toro. Simón Rodríguez. Por las talanqueras se vino, por las talanqueras se viene, por las talanqueras raspando, por las talanqueras se cayó, se cayó y se cayó. Toro, coge, con el Toro. Alexis Aular, en la Flor Sabanera, con el Toro. Toro, trochandito lentamente que lo quiere devolver. Pártate, negro. Se viene, Toro. Toro, trochandito lentamente se le aparta dentro de la vanga. Alexis Aular, en la Flor Sabanera. Toro, trochandito lentamente se le aparta dentro de la vanga. ¡Ya la cuy! Marco González. Marco González, Toro, largo, largo, en el centro de la vanga. ¡González! En el gran pito. ¡Gracias! 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 ¡Ten el vuelo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos minutos! ¡No queda Garzón la vaga! ¡Vayan sin chando! ¡Vayan como va a ser con el próximo turno! ¡Turno número dos! ¡Esperan afuera! ¡Pulio Balbuena de Carabobo Carlos Avendaño del Yaracuy! ¡José Díaz de Mérida y Agüebelino Solorzano de Anzuategui! ¡Toda la entrada en el centro de la vanga! ¡Yaracuy! 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 ¡Toro en el centro de la vanga! ¡Yaracuy! ¡T No está funcionando la chitarra, hay que dejar la angustia. 30 segundos, le quedan 30. 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 Aló. Atento delegado Miranda, cambia de quino, categoría supermaster, turno número 8, salida número 1. Sale polvito robado, entra la criticada de los criticados Rans. Se ven acá y... Venga, reja. Capitán del TAC tiene solicitud por la delegada. Hay que poner una persona que baje o que sube y baje a buscar la planilla porque la amiga anotadora en el tercer turno ni lo sube ni lo baja. Julio Balbuena en el trajeto de Andrés Roemes de Carabobo. Carlos Avendaña en el tomillo CAG de Camal sale de Villaracuy. José Díaz. José Díaz en la Santa Inés de Roberto Camelio de Mérida. y Abelino Solorza en el florentino de Manuel Pardi de Anzuategui turno patrocinado por Alimentos AgroCelta cuatro corredores, tranque la puerta el toril lo vio el amigo Blonder y se vino el toro Miranda, 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 Miranda los pies solo, solo, solo y ahora cuido el toro todos lo saben, daño falta, ponte la manga, la banda, falta, ponte la manga ponte la manga, ponte la manga, corriendo, ponte la manga se le ha apartado una sola mano y así nunca papá Abelino él le ha apartado y lo colió, lo colió, lo colió y se sentó ¿qué era vos, cordón? Julio Valbuena el campeón nacional por la taranquera se vino, por la taranquera se viene por la taranquera se fue y el toro aplastado volvió a caer solo, 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 solo Mérida, cordón José Díaz en Santa Inés de Roberto Canelia todos los chavos que hay en el centro de la manga Mérida el toro en el suelo que no se quiere parar Díaz Mérida Mérida Sigue el toro en el suelo sigue Mérida con el toro que no se quiere parar todo el estado casi en el centro de la manga Mérida Mérida dos minutos le quedan altos en la manga vayan cinchando vayan a comérselo el 3 Eugenio Caballero de Varinas Alfonso Mendoza del Distrito Jesús Aguilera del Huarico y Vladimir Arenas de Carabobo agua en puño de año ¡Todo en el vuelo! Mérida con el toro Díaz se va a parar se va a parar por las taranqueras se van por las taranqueras raspando por las taranqueras se lo enrollo y se lo esparto el toro y el toro por fin se cayó Dígalo Capitán Anzuategui 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 Abelino Solórzano con el toro en el mero bajo de la manga del parco de los jueces un minuto le queda el toro en la manga todo en el suelo en el mero centro de la manga debajo del palco si no fuera por el televisor no vemos nada le recordamos que la chicharra no está funcionando son 30 segundos 30 haciendo señas parece que hay un problema con un cable o con no sé le han cambiado como 20 cables y nada solo 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 caro valbuena julio julio valbuena julio valbuena estado para ese toro viejo tiempo venido aló abelino solor solor y una colegio y una colegio nula carlos y una colegio nula julio valbuena de carabobo una colegio nula y josé día de merida y una colegio defectiva El turno 36 Va alimento patrocinado Agrocelca Varinas Distrito Huarico Y Calabobo Esperan después Que encieren el toro ¡Carlo Espira! ¡Ponga la música! ¡Venimos después Que encieren el toro! A nosotros ¡Tocayo! ¡Tú le bonillo! ¡Venimos después! Alfonso Mendoza En el solito De Alfonso Mendoza Del Distrito Jesús Aguilera En la Talibana Campeón Nacional De Daniel Nacer Y Vladimir Arena El Pijotero GG Del Centro de Recreia De Carabobo Turno patrocinado Por El Maizal Abrieron el toril Y se vino Distrito 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 Alfonso Mendoza Con el toro raspando Falta Ponte la manga Se lo enrollo Falta Ponte la manga Se le va a apartar Falta Ponte la manga Se le apartó Y el toro se cayó Se cayó Se cayó Guarico 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 Jesús Aguilera El sopo El sopo Doscientas veces Campeón Nacional De Coleo Jesús Aguilera A los corrales Se va raspando Lo colea Lo colea Y lo coleó Lo coleó Distrito Guarico Alfonso Mendoza En el solito Se lo enrolló El solito Se fue Y el toro Desentó Dígalo Guarico Guarico Jesús Aguilera En la talibana Acá Con el toro En el suelo Aguilera Jesús Aguilera Se para el toro El toro En la parte Hacia la parte De los corrales De la manga Aguilera Jesús Aguilera Jesús Aguilera Jesús Aguilera Jesús Aguilera Jesús Aguilera Toro caminando Lentamente De la parte Centrada De la manga Trochandito el toro Hacia el centro De la manga Aguilera Con el toro Guarico Dos minutos Le quedan al toro La manga Vayanse hinchando Vayanse con el próximo turno Turo número 4 Raymundo Barreto Ángelo Belnegro Domingo Garrido Y amables González El guaco Lea Guilea Y el toro Se cayó Distrito con el toro Distrito con el toro Del goya Mendoza Mendoza Terreno Mendoza Un minuto Le queda al toro La manga Prevenido Para doble 1 Toro Estado Casi en el centro De la manga Alfonso Mendoza Alfonso Mendoza En el solito Que está parado Recostado A la talaguera Treinta segundos Le quedan Treinta Treinta Mendoza Toro Caminando Lentamente Y el tiempo Se acabó Tiempo Ha vencido Amarador Llévatelo Aló 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 Alfonso Alfonso Mendoza Del distrito Dos Coleadas Nulas Y Jesús Aguilera Del Guarico Una coleada Efectiva Una Coleada Nula Treinta C Y el Maizal Patrocinó Este turno Barreto De Caraobo Del Negro De Aragua Garrido Del Yara Cuy González Del Guarico Son los cuatro Belcuatro Y el tocayo Tulio Bonilla Delegados Apure Categoría Supermaster Turno Número nueve Retira Al atleta Simón Pérez Apure Retira Al atleta Simón Pérez Turno nueve Categoría Supermaster Listo Señores Corredores El toro Tano Torile Salen Esto Y entran Los otros Turno Número Cuatro El capitán El capitán De Yaracuy Es Klederman Anzola Para este turno Raymundo Barreto Angelo En mi María De RBB O sea De Rancho Bufolovil El campeón Nacional Angelo Del Negro De Aragua En el justo juez Del grupo Ron Domingo Carrido En el plutón De Jaime Azuaje Del Yaracuy Y amable González En el tóxico De Andy González Del Guarico Móvil Patrocine Este turno Traca La puerta Ahora Que Nene Blonder Hablara Otra Abrieron El toro Y se vio Tor Carabobo Con el tor Raymundo Barreto Otro campeón Nacional De colegio Raymundo Barreto Se lo enrolló Falta Pon de la manga Se lo le apartó Y el toro Lo colió Lo colió Lo colió Y lo colió Todo lo colgado Para el toro Ya lo escogí Solo ahora Solo Solo Ya lo escogí Domingo Guerrido Se le aparta De ¡Wii! ¡Wii! Y se le cayó El toro Estaba llegando La parte Lo coló De la manga Al agua Ángelo Del negro Con el toro Estaba tranquila Estaba tranquila En la parte De la manga Y se viene el toro ¡Wii! Viene Ángelo del negro Con el toro Por el centro De la manga Se lo enrolló Por el centro De la manga Se le apartó Y el toro Se le cae Se le cae Se le cae Se le cae Toro en el suelo Toro en el suelo Domingo Guerrido Domingo Guerrido Para el tapón De la manga Para el tapón De la manga Se va Domingo Guerrido Todos los otros Chanditos Llegando a las partes Del tapón De la manga Guerrido Lo perdió Solo Solo Dígalo Cuidado Cuidado Dos minutos Le quedan Alzar la manga Dos Reino Dos Barreto En María Cuidado 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 Todas paradas Pegaba La taranquera Barreto Cuidado Cuidado Reino Cuidado 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 El sol El sol Aguantado De la espalda Lo con el tapón De la manga Así que Barreto En Mis María De Pancho Yera Cuidado Cuidado Que tal Me Tocón Un minuto Le queda Al toro De la manga Uno Barreto Se lo enrolló Barreto Llegando a la parte Del tapón De la manga Y el toro Se aguantó Barreto 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 El toro La parte del tapón De la manga Carabo Reino Barreto Treinta 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 Segundo Le queda Al toro La manga Treinta Frenio Frenio Amarodores Raimundo Barreto Frenio Amarodores Tres Dos Uno Y se fue Tiempo Tiempo Garrido En el platón Del Yaracuy Una cual es efectiva Treinta Y uno B Treinta C Y el turno Fue patrocinado Por Móvil Ne Castillo De Trujillo Guevara De Mérida Bermúdez De Zulia Y Crespo De Aragua Son los cuatro Del cinco Pongan la música Y venimos después Encierren el toro De Aragua ¡Gracias! 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 Darwin Bermudes en el Miguelito lo cambian para Doña Rosa de Darwin Verduno de Zulia y Toridio Crespo en la Estrella del Cielo de Reni Chácara Utrera de Aragua Grupo patrocinado por el Grupo Ron Grand. ¡Listo! Cuatro colegores. ¡Nené! ¡Blonder! ¡Dale fuerza! Abrieron el toril y se vino el toro. ¡Zulia! 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 ¡Arwin Bermúdez! En Doña Rosa. Toro Barroso. Carrapado. Falta. Ponte la paga. Se lo enrolla. Falta. Ponte la paga. Se lo cruzó. Falta. Ponte la paga. Se le va a apartar. Se le va a apartar. Se le apartó. Y el toro va embolgando. Van embolgando. Van embolgando. Van embolgando. Van embolgando. Y se lo dejamos al juez porque no... Tampoco hay. ¡Zulio con el toro! ¡Zulio! Rafael Castillo. En el Rey David. Se le aparta el viejo Castillo y el toro. ¡Se cayó! ¡Zulio! 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 Y a la cuy con el toro. Lo pierde. ¡Zulio con el toro! Toribio. Crepo. En la estrella del cielo. Con el toro en la parte del tapón de la manga. Toribio. Crepo. En la estrella del cielo. Toribio. En la parte del tapón de la manga. Toribio. Toribio. Sigue el toro en el suelo y se va a parar. Se va a parar. ¡Zé, paro! ¡Ya vino! Trojanito el toro. Apurando el paso del toro. Buscando la talanjera contraria. Toribio, Crespo Toro que viene caminando lentamente Es al centro de la manga Crespo Trochandito el toro Toro lentamente ahora Dos minutos le quedan al toro en la manga Vayan cinchando, vaya comandante El próximo turno Seis Leonel Fernández de Trujillo Carlos Mendoza Del Yaracuy Félix Gamarra de Miranda Y Henry Mujica Del Ara, prevenidos Sigara Toro en el centro de la manga que no quiere seguir corriendo Aragua El toro No quiere correr Aragua Un minuto le queda el toro en la manga Prevenido Maradores Uno ¡Todo en el centro de la manga con el agua! ¡Todo en el centro de la manga con el agua! Teno de la manga con el agua ¡Todo en el centro de la manga con el agua! ¡Todo en el centro de la manga con el agua! Rafael Castillo de Trujillo Una colega efectiva Y Darwin Bermúdez del Zulia Otra colega efectiva 30C Turno patrocinado El que viene por Arena Cali Leonardo Fernández de Trujillo Carlos Mendoza del Yaraquí Félix Omar Gamarra de Miranda Y Henry Mujica de Lara Como eso ahí que no dice Lara nunca Buenas tardes Muchas gracias Por tu trabajo inaugurando El campeonato máster y super máster Acá en San Felipe, Estado Yaraquí Para seguir con los toros Bien señoras y señores Vamos a continuar con los toros Y el próximo juez que tendrá la responsabilidad De seguir Narrándole los toros Hoy en San Felipe, Estado Yaraquí Presentarles a uno de los buenos jueces del coleo en Venezuela Nativo de Lorza Ficha del Estado portuguesa La voz potente del coleo Quexar García Gracias profesor La voz potente Eso era un fin de semana antes de las ferias de Lorza Si se me van no me echen la culpa Culpa de la feria Que ven, 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 que ven Buenas tardes Tienen todos amigos fanáticos aficionados Sienes bienvenidos y bienvenidos a disfrutar De otro campeonato nacional de coleoma En esta oportunidad la categoría máster y super máster El tono lo llevan para los corrales La música de la Saber Sky Y ya no me voy de mi lleno Si nos aclaramos, Jale Si nos aclaramos ¡Opa Saber Sky! ¡Opa Saber Sky! ¡Opa Saber Sky! El muñeco Es que es su campeón nacional en muchas oportunidades En el muñeco de Trujillo Carlos Mendoza en Criptonita de Yaracuy Félix Omar Gamarra Campeón nacional de Venezuela en la patana Raúl Herador de Miranda Y Henry Mojica En Lamparito Zen De Guadis Aldivia Campeón nacional de Venezuela Harinas Cali Calidad Patrocinante de este turno Turno número 6 Jason Gutiérrez Capitán de Yaracuy Y señor Toro Toro solo ¡Solo! 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 Tiene el muchas veces Campeón nacional de Venezuela El Superman del Coreano ¡Omerga Merra! ¡Dene un poquito más al micrófono, hijo! ¡Félix Omar Gamarra! ¡En la patana del tipa Raúl de radar con el toro! ¡Ahora que viene el lochando que viene corriendo Se le apartó ¡Y Ester! ¡Ahora se calló! ¡Perfil a la mano! ¡Toro solo! ¡Solo! ¡Solo el toro! ¡Toro solo! ¡Sigue solo! ¡Yaracuy! ¡Yaracuy! el campeón nacional ah no perdón Carlos Mendoza criptonista es criptonia si señor Carlos Mendoza del Yaracuy en criptonia de Pedro Suárez con el tal entre el centro y los correales tarde soleada pero fresca se para el toro se agila el toro se fue el toro toro que va trachando que va corriendo que va raspando a los correales se le ha partado y el toro se cayó a la tenla toro solo toro solo no señor toro solo sigue solo Trujillo 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 el campeón nacional Félix Omar Gamarra es Leonardo Fernández en muñeco Leonel Manuel Tigre Fernández en el muñeco de Sandro Egipcio turno es patrocinado gracias a la gente de Harinas Cali Cali es calidad estar en posición de descansa con bastantes ganas de pararse sigue el muchas veces subcampeón nacional Félix Leonel Manuel Tigre Fernández menos de dos minutos en el muñeco no andamos bien después de este turno no nos emparejamos en el camino tranquilos tranquilos esperemos le estoy diciendo que eso no es fácil toro con bastantes ganas de pararse ahora es Miranda 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 Félix Omar Gamarra empatena del tempo Raúl Herodor ayúdame el Cimar más toro en posición de descanso tres cuartos de manga hacia la zona de los corrales se para el toro el campeón nacional Félix Omar Gamarra empatena toro lebruno que se viene trochando de los corrales para el centro en el toro corriendo de los corrales para el centro se le enrolló de los corrales para el centro se fue por las talanqueras viene el toro corriendo a una sola mano y el toro se quedó para menos de un minuto Yaracuy 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 Carlos Mendoza en Cristonia con el toro toro que viene caminandito lentamente apurando el paso pegado a la estranquera sigue Yaracuy Carlos Mendoza Cristonia todo lo que se planta en el centro de la manga treinta segundos sigue Carlos Mendoza en Cristonia del estado Yaracuy Toro que se devuelve de vuelta y vuelve y se devuelve hacia el centro de la manga sigue Carlos Mendoza del estado Yaracuy en Cristonia por las talanqueras lo pierde lo recupera sigue Yaracuy con el toro Yaracuy en Cristonia se fue por las talanqueras se va por las talanqueras tiempo vencido tiempo vencido tiempo vencido se acabó tiempo vencido el resultado del turno que finalizó quedó de la siguiente manera Carlos Mendoza de Yaracuy tiene una goleada efectiva Félix Omar Gamarra tiene una goleada efectiva una goleada nula 30 para el turno los del turno número 7 turno que fue patrocinado gracias a la gente de Harinas Cali los del 7 seragón Rodríguez de Harinas Gerardo Campos de Aragua Amalo Salazar de Portuguesa y Jan Avendaño Juan Avendaño del Yaracuy Juan Avendaño del Yaracuy Fergí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 los anfitriones, los de la casa la manga dice que en el camino se enderezan las cargas tiempo vencido el resultado para Ega Rodríguez en el lagunazo de Varinas tiene dos coleadas efectivas una coleada nula y para el Yaracu y Juan Avendaño tiene dos coleadas efectivas 30 C para el turno turno que fue patrocinado gracias a la gente de Bella Vista del señor Carlos Prosperi los del 8 Gutiérrez, Pérez, Ron, Arevalo Autoyota, sus patrocinantes ya venimos ¡Upa Semenesque! ¡Upa Semenesque! ¡Upa Semenesque! ¡Upo Semenesque! Pequeño, Steve Sheifier listos para ir más allá de los límites presentamos las nuevas y poderosas baterías diseñadas para alimentar tu travesía sin importar lo difícil que sea el camino con tecnología de vanguardia el distrito capital Luis Pérez el más feo del Yaracuy Pedro Rón campeón nacional del estado Miranda en la criticada y José Arevalo Jorge Arevalo en cara de Ángel del estado Lara a la menga, a la menga, a la menga, a la menga a la menga, a la menga, a la menga torta que petrocina la gente de Autochota José Rodríguez el capitán de Yaracuy abrieron el toril toro sin salir, no le corre el tiempo y se abrió el toril Yaracuy, 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 Yaracuy Luis Pérez campeón nacional de Venezuela el diaparto del mafeo y eso vale una láterna este es el campeón defensor sí señor, efectivamente toro solo, toro solo, toro solo sigue solo, toro solo lo tiene Lara, 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 Lara Jorge Arevalo en cara de Ángel se fue Valtapón de la manga Valtapón de la manga se le apartó y el toro y el toro se aplastó nada más no lo dejó caer Miranda con el toro Miranda con el toro el campeón nacional Pedro Ron en la criticada se para el toro de los criticados Ranch toro que se ágil y se fue Valtapón de la manga Valtapón de la manga se fue Valtapón de la manga va el toro corriendo Valtapón de la manga se le apartó y el toro se le cayó Dígalo Caracas, 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 Caracas Distrito Capital Menchel Gutiérrez el Lady Gaga con el toro en el suelo de Álvaro Gómez toro que se ágila toro que se fue trochando lentamente buscando la parte del tapón de la manga y toro que se ágila y se fue toro que se ágila el tapón de la manga trochando el toro lentamente buscando la parte central de la manga sigue el Distrito Capital Menchel Gutiérrez el Lady Gaga con el toro toro que viene trochando lentamente se aguanta hacia la zona del tapón de la manga Campeonato Nacional Categoría Super Master y Master sigue Menchel Gutiérrez en Lady Gaga Tarascaira de izquierda a derecha vuelve a gira sigue el Distrito Capital menos de dos minutos Sosichando de la afro en la manga estarán esperando los componentes del turno número 9 los del 9 que será con Álvarez del Zulia Rodríguez del Portuguesa Pérez de Apure y Contreras del Táchira turno 9 toro que se viene caminando lentamente del tapón para el centro toro que se ágila lentamente trochando buscando la parte central de la manga caminando lentamente pegado a la taranquera sigue Merchel Gutiérrez en Lady Gaga se ve en Lady Gaga se va por la taranquera viene el toro corriendo por la taranquera se aguanta el toro Lara y Yaracuy jale los caballos para atrás ok hay un error de transcripción allí el goleador de Lara no es Jorge Arevalo sino Jorge Subillaga delegados menos de un minuto por la taranquera se ágila el toro por la taranquera se fue para los correles por la taranquera trochando sigue Merchel Gutiérrez en Lady Gaga de Álvaro Gómez toro que se ágila y se viene trochando se fue trochando para los corrales por la taranquera se le enrolló por la taranquera se le va a apartar por la taranquera con 30 segundos se le apartó y el toro y el trole cayó echado trozono Yaracuy 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 el campeón nacional Luis Pérez en el más feo de Jean Pierre Fernández sigue el campeón nacional Luis Pérez lo tenía lo recupera Yaracuy en el más feo de Jean Pierre Fernández el tiempo se acabó coleadores tiempo vencido tiempo vencido tiempo vencido el resultado el turno que finalizó quedó de la siguiente manera anoten delegados el resultado el turno que finalizó quedó de la siguiente manera para Melchor Gutiérrez el distrito capital tiene una coleada nula para el campeón nacional Luis Pérez del Yaracuy en el más feo de Jean Pierre Fernández tiene una coleada efectiva para el campeón nacional Pedro Rón en la criticada de Miranda tiene una coleada efectiva y para Jorge Subillaga campeón nacional de coleo tiene una coleada nula turno que fue patrocinado gracias Autoyota 30 c para el turno los del 9 César Álvarez del Zulia Ángel Rodríguez del Portuguesa Simón Pérez de Apure y Jesús Contreras del Táchira el Tróbalos Borrales ya venimos ¡Gracias! 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 listos para ir más allá de los límites ¡Gracias! 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 Ángel Rodríguez lo va a perder lo perdió solo 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 Jesús Contreras el Pluey Estérceme falta Pondela me acaba el toro corriendo falta Pondela se le rolló falta Pondela se le va a apartar se le apartó y el toro se cayó todo solo todo el toro sigue solo todo el toro todo el toro todo el toro todo el toro partuguesa con el toro partuguesa con el toro Ángel Rodríguez en Aguamiel toro que va a llegar a la parte final del tapón de la manga de Rafael Seixas Aguamiel sigue el estado partuguesa toro que se ahila y se viene del tapón para el centro el toro corriendo se va a devolver y se devuelve se planta el toro el toro que se cayó solito sigue el estado partuguesa los demás colegadores deben permanecer detrás del colegador el toro que tiene que posee el toro se para el toro vuelve y se echa sigue Ángel Rodríguez en Aguamiel del estado partuguesa con el toro toro plantado entre el centro y el tapón de la manga sigue sigue portuguesa toro que se va a venir toro que gira y caracole hacia la parte del tapón de la manga sigue el estado portuguesa sigue Aguamiel toro plantado y hacia la zona del tapón de la manga que no quiere agilarse menos de dos minutos sigue Ángel Rodríguez Aguamiel del estado partuguesa se agila el toro se viene el toro para las talanqueras viene el toro corriendo por las talanqueras se lo enrolló a mano cruzada por las talanqueras por las talanqueras y ajunta el toro nuevamente sigue el estado portuguesa sigue Aguamiel sigue Ángel Rodríguez para que se planten la zona central de la manga saliendo en vivo a través del canal de YouTube FBECO piso oficial bajo producciones el Instagram de FBECO producciones uno y uno el streaming toro que se agila lentamente entrochando lentamente buscando el centro de la manga sigue Ángel Rodríguez menos de un minuto el toro que se planta en la zona central de la manga sigue Ángel Rodríguez en Aguamiel del estado partuguesa el toro que se echó solito 30 segundos el toro echado en el centro de la manga sigue el estado portuguesa lo tenían toro solo sigue solo Táchira, 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 Táchira Jesús Contreras Jesús Contreras en el plus Estrella de Andrés Romero otro solo tiempo vencido goleadores tiempo vencido tiempo vencido el resultado previo que resultó a mis colegas quedó de la siguiente manera quedó de la siguiente manera para Jesús Contreras el estado Táchira tiene una coleada efectiva 30% para el turno turno que fue para Tocinado gracias a la gente ganaderías puro lomo los del 10 Leonardo Alfonso de Aragua Noel Navas de Mérida Manuel Carvajal de Cogénez y Elías Rivero de Nueva Esparta ese es el turno número 10 de la categoría Supermaster permiso que está azaleza muzyka ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Presentamos las nuevas y poderosas baterías VGT Power Diseñadas para alimentar tu travesía Sin importar lo difícil que sea el camino Con tecnología de vanguardia para un rendimiento excepcional VGT Power, energía que transforma ¡Gracias por ver! 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 lo tiene, lo tenía Nueva Esparta, Toro Solo, Mérida, 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 Noel Navas, en el Prometido, ha sometido, sometido, ajá, Toro Solo, lo tenía, Toro Solo, Nueva Esparta con el Toro, Nueva Esparta con el Toro, Elías Rivero, en Dakota, todo lo que se planta hacia la salta, ponde la manga, Elías Rivero, en Dakota, de Nueva Esparta, otro de los rancheros de Parlamerra, Carmen Acosta, Toro Plantado hacia la zona del Tapón de los Corrales, sigue el colegador de Nueva Esparta, Elías Rivero, en Dakota, que va el campeonato, primer día de competencia, ¡esto se pone bueno! ¡Bienvenidos todos, colegadores, público, propietarios, caballericeros, todos, todos, hoy hasta los capitales son de la tercera edad, El Taro que se planta, gira, tres cuartos de manga, hacia la salta de Corrales, sigue el Estano de Esparta, Elías Rivero, en Dakota, Hoy nos vamos temprano, El Taro Plantado hacia la zona del Tapón de la Manga, menos de dos minutos, El Taro que gira y gira hacia la zona de los Corrales de la Manga, sigue Elías Rivero, en Dakota, Nueva Esparta, con el Taro que se va a caer, el Taro se cayó solito, Toro echado entre el centro y los Corrales, Turno que es patrocinado, gracias a la gente de ganadería, Pedro Juan, Sigue Elías Rivero, en Dakota, de Nueva Esparta, de Ramón González, Toro echado, hacia la zona de las Corrales de la Manga, en mano del atleta, el goleador del Estano de Esparta, Elías Rivero, un minuto, un minuto, primer día de competencia, de tres, Gracias a la zona de goleador del Estado de Yeracuy, gracias a la Federación Venezolana de Goleador, por permitirme estar compartiendo en otro campeonato nacional de goleador, en esta oportunidad la legendaria Manga de Goleador, Don Pedro Maya de San Felipe, Estado de Yeracuy, mil gracias, 30 segundos, El Taro, hacia la zona de las Corrales de la Manga, sigue Luis Rivero, Elías Rivero, en Dakota, del Estano Esparta, Toro plantado, hacia la zona de los Corrales, entre el centro y los Corrales de la Manga, tiempo vencido, goleadores, tiempo vencido, si acabó amarradores, llévenselo, el resultado del turno que finalizó, quedó de la siguiente manera, para Leonardo Alfonso de Aragua, tiene una goleada efectiva, para Manuel Carvajal, tiene la aplicación del artículo 31C de Casa, 30C para el turno, Gracias Ganaderías, Pedro Juan, patrocinante de este turno, los del once, Mujica del Yeracuy, Falcón del Zulia, Sarmiento de Trujillo, Vázquez de Varina, después de este turno, regamos la manga, y después seguimos, ¡Valena podcast! De la forma de la siguiente, vamos a llamar al turno número 11 vamos a esperar a que salgan los los muchachos si señor Ernesto Mujica Miss Camila del Yaraquí Luis Falcán en hormiga atómica del Zulia, Nixon Sarmiento en la sensación de Trujillo y Oscar Vázquez en el prospecto de José Mendoza de Varinas a la menga, a la menga, a la menga a la menga, a la menga, a la menga torno que patrocina a la gente de Agrotex y se viene el toro Ernesto Mujica Ernesto Mujica Miss Camila de Jorge Quintero toro que va a llegar a la parte final de los corrales toro que se devuelve, toro que se planta toro en un rincón de los corrales sigue Ernesto Mujica del estado de Yaraquí toro plantado hacia la zona de los corrales sigue Ernesto Mujica toro plantado hacia la zona de los corrales de la manga va a aparecer los amigos del público lo que no tienen que hacer nada dentro de la cancha por favor solo los cuatro goleadores los cuatro capitanes respectivos de cada equipo el toro plantado que salió bastante difícil sigan Ernesto Mujica Miss Camila del estado de Yaraquí salgan de ahí capitanes salgan de ahí capitanes se agila el toro se agila el toro se planta el toro sigue Ernesto Mujica en Miss Camila del estado de Yaraquí menos de dos minutos vayan cinchando vayan a más de gole el próximo turno turno número uno master vamos a regar la manga el toro plantado dentro del centro y los corrales de la manga que no quiso correr el toro plantado entre el centro y los corrales sigue el estado de Yaraquí Ernesto Mujica en Miss Camila menos de un minuto el toro plantado en el centro de la manga sigue Mujica el toro que no quiso correr toro encerado pan quemado que no quiere agilarse toro plantado en el centro de la manga sigue Mujica con el toro en Miss Camila 30 segundos goleadores 30 lo toman o lo dejan upa se ven toro que se fue trochando se fue y además de su gato y el toro se quedó echado toro solo toro solo tiempo vencido tiempo vencido tiempo vencido se acabó tiempo vencido el resultado primer consulta con mis colegas quedó de la siguiente manera para Yaraquí Ernesto Mujica tiene una coleada nula y se trajo el toro de las puertas ese es el resultado del turno que fue patrocinado gracias a la gente de Agrotex Tulio Bonilla una vez encerrado el toro van a ingresar los camiones del regadío de la manga ya venimos con mis colegas con mis colegas con mis colegas y con mis colegas 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Listos para ir más allá de los límites? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y Gracias. 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 Leonardo Gracias. y y... con... y... 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 ¡Gracias por ver! 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 Abrió el Toril y se vio el Toro Vino Mazona, 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 Mazona Mazona, Mazona, Mazona Juan Jaramillo, Juan Jaramillo En Canaway Juan Toro que va trochando, que va corriendo, que va raspando En el Canaway de Canarias, Pedro Juan se fue Elian Partey Y eso vale una tela Toro Zorno, Toro Zorno, Toro Zorno Sucre, 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 Sucre Fabián Ortiz En Barcelona De la Guayabera Reña Juan Ortiz, Fabián Ortiz Toro que gira la parte del tapón De la manga y se vino, trochando, buscando El centro de la manga, se le enrolló Por las talanqueras se le enrolló, el dios partó Y el Toro se cayó, Toro Zorro Toro Zorro, Toro Zorro Cogedes Cogedes lo tenía Ahora Amazonas Amazonas, Mazona, Mazona, Juan Jaramillo En el Canaway De Canarias, Pedro Juan se fue Por las talanqueras viene el toro corriendo Por las talanqueras se le enrolló Por las talanqueras sigue trochando el toro Por las talanqueras se va Por las talanqueras se ve Por las talanqueras se le va a apartar Por las talanqueras por dentro se le apartó Con el toro caminando Y el toro Y el toro le cayó a Chao Tígalo Toro Zorro Sucre de arriba Sucre de arriba Sucre de arriba Sucre de arriba Fabián Ortiz En Barcelona Los toros de arriba Coleadores Caballeriza la Guayabera Ranch Sigue Fabián Ortiz Sigue el toro de Sucre Otro de los gandoleros de Guanadito Martínez El toro en posición de descanso Entre el centro y los corrales de la manga Pendiente hija Vierrellano El toro echado hacia la zona De los corrales de la manga Sigue el del estado Sucre Fabián Ortiz Dos minutos Sin chato Llegamos a la manga El toro número dos Que será con Juan Hernández de Anzuate Juan Ojeda de Azul De Apure Luis López de Portuguesa Y Miguel Duñez de Lara Previo solamente El toro en posición de descanso Bastante gana de pararse Sigue Fabián Ortiz Fabián Ortiz Fabián Ortiz En Barcelona Guayabera Ranch Toro plantado en el centro de la manga Fabián Ortiz En Barcelona Se fue Parla Estar a caras Celia Partez Yes Abelón Aráterla Amazonas 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 Juan Jaramillo Juan Jaramillo En el canagüey De canajerías Pedro Juan El toro en posición de descanso Con bastante ganas de no pararse Opa Se ven Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido Tiempo vencido El resultado Por el resultado Mis colegas Quedó de la siguiente manera Para Bolívar Tiene la aplicación Del artículo 8A Para el equipo Juan Jaramillo De Amazonas Tiene una golea De efectivo Una golea nula El 8A Para su equipo Y para Fabián Ortiz Del estado Sucre Tiene dos goleadas De efectivo 30 C para el turno Señor Capitán de Sucre A tu delega Con Juan Hernández En el San Pedro Codio Suárez Y campeón nacional De Venezuela Juego Juego Juan Hilario Díaz Pures Luis López En el Chapulín De Portuguesa Y Miguel Núñez En el Pedro Camejo Del estado Lada Turno que patrocita La gente de alimentos Es agua Cuatro goleadores Tranquen las puertas Colegas Vé de Coso Segure una Y como están los cuatro Como pueda Ruegue la otra Abriera el toril Partuguesa 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 Luis López En el Chapulín De Enrique Llanes Se le aportó Una sola mano Y el terro Se le cayó Toro solo Toro solo Toro solo Toro solo Lo tiene Anzoategui Anzoategui Juan Bautista Hernández El campeón nacional En el San Pedro Se le aportó Y el toro Se cayó Toro solo Toro solo Apure 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 Primero Primero Juan Ojeda En el Juan Hilario Apure con el toro Apure con viaje Juan Ojeda En Juan Hilario El toro que se viene Estrochando lentamente Tengo un rincón de los corrales Sigue juego Jeda Es Juan Hilario Diapure El mismo Toro que se agila Trochando lentamente Buscando el centro De la manga Buscando el centro De la manga Galorrea Ahora la talanquera Se le arrolló Sigue el criollo Juan Ojeda Se fue Salvia Apure Yes Se vale una La toro solo Lo tiene Anzuátegui 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 Juan Bautista Hernández Campeón nacional De Venezuela En Zaperón De Miguel Catar Juan Bautista Hernández En el San Pedro De Anzuátegui Campeón nacional De Venezuela Dos minutos Todo lo que se levanta Sigue Juan Bautista Hernández En el El toro plantado Entre el centro Y los corrales De la manga Sigue el campeón Nacional Juan Bautista Hernández En el San Pedro El toro plantado No quiere correr Sigue Juan Bautista Hernández Un minuto El toro El toro Hacia la zona De los corrales De la manga Sigue Juan Bautista Hernández San Pedro San Pedro De Miguel Catar Juan Bautista Hernández Del estado En Suátegui Otro de los Pollitos De Merlin Treinta Treinta segundos Treinta segundos Treinta segundos Toro que se agila Lentamente Trochando Lentamente Caminando Lentamente Buscando Los corrales Por las Talanqueras Se ve Por las Talanqueras Trochando Por las Talanqueras Aguanta El paso El toro Sigue el campeón Nacional Juan Bautista Hernández En el San Pedroco De Miguel Catar Del estado En Suátegui Tiempo vencido Coleadores Tiempo vencido Coleadores Tiempo vencido El resultado Prego Consultando A mis Colegas Quedó De la Siguiente Manera Juan Bautista Hernández De Anzuátegui Tiene una Golea De efectiva Juan Ojeda De Apure Tiene una Golea De efectiva Luis López De Portuguesa Tiene una Golea De efectiva El toro De la Puerta De la Fuera Estaremos Esperando Los componentes Del turno Que patrocinó Alimentos De Saguas Los del Trello Están Prevenidos El toro Para los Corrales Pongan La música Que ya Venimos Un momentico Se ven Sky A partir Del turno Siete A partir Del turno Siete El juez De tapón Será José Gorrín Juez Voy de Juez 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 Para ir más allá de los límites Presentamos las nuevas y poderosas baterías VGT Power Diseñadas para alimentar tu travesía Sin importar lo difícil que sea el camino Con tecnología de vanguardia Para un rendimiento excepcional VGT Power Energía que transforma VGT Power 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 VGT Power